Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elena Guadalupe Valdés Rodríguez. Soy estudiante del Colegio de Estudios del Postgrado de la Ciudad de México. Soy estudiante de la Licenciatura en Pedagogía. Y bueno, a continuación yo les explicaré el tema de material didáctico virtual. Material didáctico digital. Es una propuesta empaquetada de enseñanza-aprendizaje. Debemos de tener en cuenta ¿Para qué es útil este material que se va a realizar? Dos, ¿Qué se quiere enseñar? Y por último, ¿Cómo se presenta la información? Características técnicas. Tiene que ser un diseño atractivo y original. Tiene que tener simplicidad. Tiene que contener formatos multimedia. Organización hipertextual. Accesibilidad y fácil navegación. Y por último, tiene que ser interactivo. Características didáctico-científicas. Tiene que tener un contenido valioso y relevante. Su información tiene que estar estructurada, organizada, de lo fácil a lo difícil. Tiene que estar adecuado a los destinatarios. Y por último, tiene que tener una coherencia curricular con la materia. Tipos de materiales didácticos virtuales. Podemos encontrar documentos textuales. De igual manera, e-books, que son libros electrónicos. También podemos encontrar las presentaciones multimedia. media. De igual podemos encontrar los famosos mapas conceptuales o mentales, que en lo particular me parecen muy útiles para hacer dinámicas y hacer la clase más padre. Y nos ayudan para el mejor entendimiento de cada tema que se ve en clase. Una de las herramientas que también utilizamos mucho y que son de gran ayuda son los videoclips. También lo que actualmente se utiliza son los podcasts, son audios, son entrevistas y bueno actualmente la verdad es que sí se están utilizando para saber, para investigar distintos temas. También podemos encontrar las infografías que ahorita actualmente ya se encuentran con plantillas para facilitar su realización. De igual manera podemos utilizar juegos de manera interactiva para que se relacionen con algún currículum de la materia. Pasos a seguir para la elaboración del material didáctico virtual. Establecer los objetivos y destinatarios del material, para qué y para quién va a ser el material. Paso 2 es seleccionar y organizar el contenido. En el paso 3 se deciden las formas y el lenguaje con el que vamos a representar el material. En el paso 4 se desarrolla el material, herramientas y recursos digitales para probarlos. Y por último tenemos el paso 5 que es testear el material con los potenciales usuarios para ver qué deficiencias tiene y poder relaborarlo para seguir adecuándolo para llegar a su objetivo principal. Y por último pero no menos importante es que si vamos a usar un material de otra persona recordemos respetar los derechos de autor y si es que se ocupa hacerlo saber al grupo y a este en la planeación. Y bueno por mi parte es todo, espero que les haya gustado la presentación, que les haya servido, que pues le hayan más que nada entendido. Por mi parte es todo, gracias por su atención. Estoy a su servicio, Selena Rodríguez.